La parroquia Nuestra Señora del Carmen se prepara para la Semana Santa Con el mensaje que en Cuaresma es urgente que reflexionemos que no podemos seguir desaprovechando la muerte de Cristo debe ser tiempo para revisar nuestra vida, para fortalecer lo bueno y cambiar lo que no está bien Cuaresma es tiempo de conversión y de esperanza, pero ante todo de resurrección La hermandad de Jesús de Nazareno y Virgen de Dolores de la parroquia Nuestra Señora del Carmen de Jalapa invitan a participar a los actos litúrgicos y los cortejos procesionales que se tienen programados Para este sexto viernes 27 de marzo la Santa Eucaristía a las 6 de la tarde seguida por el Santo Viacrucis para el 29 de marzo el Domingo de Ramos Bendito el que viene en el nombre del Señor a las 7 horas Bendición de Ramos en la Tercera Avenida y Tercera Calle frente a la vivienda del reconocido profesor Luis Cetino seguido por la procesión hacia la parroquia Nuestra Señora del Carmen donde se realizará la Santa Eucaristía pero si usted no puede asistir en ese horario también lo podrá hacer a las 19 horas a la Santa Eucaristía y Bendición de Ramos en el Templo así también a todas las Eucaristías que se realizarán y los Viacrucis que están programados en Semana Santa por lo que les dejamos en imágenes toda la programación con sus respectivos horarios en esta celebración se invita a recordar y vivir la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo quien dio la vida en pago por nuestros pecados invitando a una conversión espiritual que se refleje en mostrarle el amor a nuestros hermanos para los T21, los chapines y el mundo notijalapa.net